Ahora sí, llegó el momento. Viernes de eliminación. Comenzamos con Fernando Armas. Y le preguntamos si Alejandra Guzmán... Perdón. ¿Perdón? No, totalmente es cierto. Voy a hacer un comentario de unos segundos de cada uno y yo diré quién no se queda en competencia. Sí, sí, me disculpas. Muy bien, señor director del programa. Me emocioné. A ver, la ironía, la ironía. Ahí está, a flor de piel. Sin embargo, en este momento, con ironía o sin ironía, es bastante delicado. Tres de los cuatro participantes presentes se van esta noche. Se alejan de la carrera, se alejan de los 25 mil dólares. Solo uno deberá seguir y eso está en manos de ustedes tres, señores. Te escuchamos, Fernando. Muy bien. Alejandra Guzmán, Edi Cortés, mi paisano, chiclellano. Llegaste con la alegría al casting y eso fue lo que te hizo sentir bien querido por nosotros el jurado y luego por el público. Has ido avanzando, has tenido tropiezos en el camino, pero sé que has hecho un buen trabajo y cada vez ha sido creciendo. Shakira. Dejaste a varias Shakiras dentro del casting también como a seis, siete Shakiras. Te consideramos a ti como una de las Shakiras con más potencial. Sin embargo, nosotros hemos visto aquí en el desarrollo y te falta un poquito de fuego. Creo que tienes también ahí esa sangre artística que ojalá no la dejes, no la elimines, sigue adelante. porque qué lindo es pararse en un escenario y disfrutar con lo que a uno le gusta. Lady Gaga, discúlpame por haberte dicho Lady Vaga el día de ayer, pero de veras que eres un show, eres un espectáculo. Creo que ya tienes un trabajo ganado en diferentes discotecas o lugares o contratos corporativos. Me imagino que vas a tener mucho trabajo y mucho dinero también. De repente es más de lo que vas a ganar acá. Lo que hubieses ganado si te hubiese quedado. Olga Tañón. Olga Tañón de Ica, de Marcona. Siempre te hemos pedido que saques esa mujer de fuego que tienes dentro. Siempre te hemos pedido eso. Y te seguiremos pidiendo y te seguiremos exigiendo. Así es que continúas. Para mí, hoy viernes de eliminación no es... Shakira. Shakira ha sido eliminada. Se va de la carrera. Abandona. Yo soy en este momento. Toma su cuadro y sale con el aplauso del público. Sin opción a regresar. Nos quedan tres participantes. Escuchamos a Maricarmen. Adelante, Maricarmen. Gracias, Adolfo. Tenemos poquito tiempo. Así que yo resalto y aplaudo el esfuerzo de los tres que tenemos en el escenario. De los tres participantes que hemos sido testigos. Cómo han llegado a su casting y cómo han ido desenvolviéndose en todas estas semanas. Los felicito de verdad. Eddie, Alejandra Guzmán. Ahí me gusta mucho el color de tu voz. Faltan algunas cositas físicas que no llegan a alcanzar a la Alejandra Guzmán verdadera. Lady Gaga en la parte vocal. Estamos flaqueando ahí, pero como te han dicho mis compañeros, el show está muy bueno. Y Olga Tañón. Igual, la voz está ahí. Por momentos se pierde la energía. Llegas a la energía. Se va la energía. Y siempre estamos en una constante duda. Hoy mi decisión es que no es el artista que representa Lady Gaga. Lady Gaga. Viene del norte. Trata de representar a una gran cantante. Lo logra a medias y ahora se va. Y se aleja de esta competencia y de los 25 mil dólares. Nos quedan dos participantes. Ricardo, te escuchamos. Alejandra Guzmán ha demostrado en estas semanas que teniendo una de las tareas más difíciles que había en esta competencia no había que desanimarse y había que seguir intentando y semana a semana ha crecido y ese crecimiento se ha notado. Sin embargo, el obstáculo sigue siendo enorme. Olga, no ha sido una de las favoritas desde el principio por problemas de adicción y problemas de energía en el escenario. Sin embargo, estando a punto de ser eliminada de la competencia has dado una de las tareas. Has dado una de tus mejores performances, una de tus mejores presentaciones el día de hoy. No es y no continúa en competencia por los 25 mil dólares Alejandra Guzmán. Alejandra Guzmán se aleja de Yo Soy y queda en competencia Olga, Tañón, adelante Karencita. La próxima semana los 15 participantes que quedan cantarán no una sino dos canciones para demostrar que son su artista favorito. Hasta mañana, hasta el lunes. ¡Chau!